O sea, la edad, ay, Kitty, uno veinticinco, no, pero, o sea, me siento mucho mejor. ¿Ven? O sea, ¿una emisora quiere intentar algo con alguien? Normal, o que sea alguien se enamoró de la emisora, normal. Bromasamente, ay, estamos viejitos los dos, ¿viste? Pero, ay, ya, como que si él empieza a atoxiquear, la mamá. O sea, dígame, vamos, no sé si de pronto será lo mismo entre hombre y mujer. Pero yo siento que me siento mucho mejor. O sea, como, no sé, en pensamiento, hasta en, o sea, físicamente, no sé, no sé, no sé. Puede que sea yo que estoy enamorada de mí, no sé. Bye, Olet. Bien, doy por lo que acabo de leer. Hola, Ángel, no sé. Ha de ser de pronto. La separación. Un peso menos. Vienen diez más, pero te quitas uno menos. No haga caso, mamá. Ay, sí, tú. Mi teclado es... Queen. Parece un pancito como es de rico. Sí, es un pancito así como, que no le echa queso, crema, o con pepito. Y esto, y a ver. Cuando escribe mal. Ay, sí. Y justo escribió eso. Más raro. Oh, thank you, Ramón. Dios, me llegó el turco. Vamos a ver los yates, empiecen a grabar. ¿De dónde eres, mamá? No me voy a decir. Hola, caca. Iván, mejor vamos. ¿Qué es la tiradera de peos que usted mantiene ahí? Lore. Hola, Toni. ¿Cómo estás, Lorecito? Tú eres una bandit. Yo cuando le voy a hacer puga a mis amiguitas, le mando la muñequita solamente corriendo. A veces soy turista. No sé nada, soy turista. No veo, no veo. Estoy como el sticker que yo tengo. No veo, no veo. No veo lo que no me conviene. Hola, Robi. Hola, siete. Oiga, tengo una duda. A ver. Ay, mi niño se lo va ahí. Yo me dormí sacando. Yo le dije. Oh, no. No. Rancos. ¿Rancos? ¿Eres alta? No, soy una chaparra. Pero la propia chaparra. Pero la propia chaparra. Yo me lo juro. Y yo me lo juro. Te lo juro. Tengo, yo mido uno cincuenta y siete. Ha de ser. El caso no se ve grande. Es que por donde sea la cámara uno lo hace grande. No, yo mido uno cincuenta y siete. No soy más de ahí. Ya no crecí. Tampoco me traen noche. Oh, no. Sin el nao. No, no. No, no. No, no, no. Acá.